¿Por qué una obra de arte tiene ese valor? Pues la originalidad. La originalidad es lo más de una obra de arte. Es el aspecto más importante de una obra de arte. Cuanto más singular y rara es una obra de arte, más suele valer. Siempre las frases te dicen, solo hay una. La única obra que hay está en el museo tal. En artistas contemporáneos te dicen, no va a hacer más que esta. Es única en el mercado. Esa unicidad y singularidad es lo más importante de una obra de arte. Porque incluso las piezas en serie que se hacen de un original ya no valen lo mismo. Aunque son piezas originales, únicas, pero al ser hechas en serie ya no tienen el mismo valor que si es una pieza sola, única o original. Hay muchos artistas contemporáneos que pintan en serie, ponen cuadros, uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadros y van pintando sobre ellos con una especie de cadencia. Entonces pintan una cosa en uno, luego pintan en otro, luego pintan en otro. Algunos que salen muy bien, otros que salen regular y otros que salen fatal. Hay veces que no sé si se ponen todos, eso ya no lo preguntaba en el proceso, si se ponen todos a la venta. Pero la realidad es que no todos son iguales y de igual calidad. Y están hechos en el mismo proceso y en el mismo momento, prácticamente. La belleza. La belleza es un elemento muy importante en la obra de arte. La belleza es lo que te hace elegir una obra de arte. Las más decorativas suelen valer más. Es más fácil entender una obra de arte bella que una obra de arte que no lo es. Y es más fácil vender una obra de arte bonita, armoniosa, que una obra de arte que no lo es. La armonía. Porque hay unos cánones, hay unas proporciones aceptadas que se estudian en Bellas Artes. Tanto en los colores, como en las formas, como en las marchas. La perspectiva es importantísima. La composición de cómo están compuestas. Y eso hay unas reglas y unos cánones que varían en el tiempo. Es verdad, varían según las modas. Pero hay unas que se mantienen en el tiempo y son siempre las que funcionan. Y luego la factura. Importantísimo. La destreza mostrada por el artista en la ejecución de la obra. La destreza tiene que ver también con cómo maneja los materiales, cómo prepara la obra, la técnica que tiene. Al final, una de las cosas que yo más valoro es que el artista realmente sepa manejar los materiales y trasladarlos a la obra pictórica. Porque eso se dice lo que se llama el oficio. El oficio. Saber pintar y saber hacerlo con una calidad. Las pinceladas largas, cómo se mezclan las colores, cómo se hacen las veladuras, las transparencias. Todo esto se aprende en Bellas Artes. Ahora muchas veces te dicen muchos artistas, no lo enseñan o es difícil que te enseñen bien a pintar. Es muy importante la factura en la obra de arte. La obra bien ejecutada, bien hecha. Otra característica que aporta valor a la obra de arte es el colorido. Y es verdad que siempre que tengamos dibujos cromáticos, monocromáticos, por ejemplo, están hechos con grafito, con garbocío, con sanguina, esas obras suelen valer menos que los realizados a varios colores. Siempre que empleamos el óleo, el guas, la encaustica, lápices, ceras de colores, el color hace que la obra tenga más valor. La técnica en pelada de pintura de la obra se valora más que el acrílico y la pintura se valora más que el dibujo o el propio grabado. Aunque el grabado y hacer un buen grabado es difícil y tiene una técnica especial y específica y hay que saberla ejecutar. Tiene una cierta dificultad. El soporte. Hay soportes que tienen más durabilidad y valor que otros. Hasta antes del Renacimiento, prácticamente la pintura flamenca, se pintaba todo sobre madera. Son los flamencos los que empiezan a utilizar el lienzo. Entonces, el lienzo es muy interesante porque es el medio que mejor aguanta los excesos. Por ejemplo, que haya temperaturas muy altas, que no debe haberlo en una obra de arte. Que haya sol, que tampoco debe haberlo en una obra de arte. Pero en casos de ese tipo de accidentes, diríamos que el que mejor aguanta es el lienzo. Entonces, el lienzo es algo más que el papel, que es muy delicado, que hay que iluminarlo de una determinada manera. Cada vez que se expone, que hay que guardarlo cuando está expuesto determinadas. Si está expuesto mucho tiempo, que guardarlo no sé cuántos años para que no se vuelva a ver. O sea, el papel es delicado. Algunas maderas, más nobles que otras, también son mejores para pintar encima o no. Y unos papeles también son de más calidad que otros. Entonces, según el soporte empleado, el valor de la obra de arte aumenta o disminuye. La emotividad. La obra maestra suscita poderosas emociones. Para ello, verla es algo memorable. O sea, no sé, yo creo que esa sensación que hemos tenido todos alguna vez de encontrarnos una obra que realmente nos impacta, es una cosa tan única, tan especial, no tiene precio, no tiene valor, es memorable, ¿no? Realmente, es una experiencia única. Una obra que nos emociona mucho debe ser excelente desde todos los puntos de vista. Es no solo el tema, es no solo el color, es la materia, es el formato, es la composición. Son muchas cosas que hacen que una obra sea realmente real.